Este espacio llega hasta usted gracias al patrocinio de... ¡Feliz miércoles mitad de semana! Hoy es 15 de junio, faltan 201 días para que se acabe el año 2022. Festejamos a los santos Vito, Modesto y Crescencia de Nápoles Mártires, Bernardo de Mentón, María Micaela del Santísimo Sacramento Virgen Fundadora, Benilde de Córdoba, Abraham, Bárbara Cui, Esiquio, Germana, Isfrido, Landelino, Lotario y Los Beatos, Luis María Palazzolo, Tomás Reding, Tomás Scriven y Yolanda de Polonia. Hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez y Día Global del Viento. En 1861, el general liberal Santos de Goyado, que había salido en persecución de los asesinos de Melchor Ocampo, es derrotado y ejecutado en Llano de Salazar, Estado de México, por el general Ignacio Buitrón. En 1861, Benito Juárez presta el juramento por primera vez como presidente constitucional de la República Mexicana. En 1867, en Yucatán, el general Manuel Cepeda Peraza recupera para los republicanos juristas la ciudad de Mérida, Yucatán, que había sido ocupada por los imperialistas durante la intervención francesa en México. En 1879, muere Ignacio Ramírez, el nigromante, escritor y político liberal, miembro del Congreso Constituyente de 1857. En 1888, nace Ramón López Velarde, poeta zacatecano. En 1927, nace Guillermo Murray, actor mexicano de origen argentino fallecido el 6 de mayo de 2021. En 1934, nace Rubén Aguirre, actor y comediante famoso por su papel del profesor Jirafales en la serie del Chavo del Ocho. En 1960, la agrupación musical cubana Sonora Matancera viaja rumbo a la Ciudad de México. En 1999, un fuerte terremoto sacude México a las 15.41 hora local, principalmente los estados de Puebla, Veracruz, Distrito Federal, Tlaxcala y Guerrero, con una magnitud de 6.7 grados en escala de Richter, dejando severos daños en Puebla, entre estos los templos de San Andrés Cholula. En 2020, fallece en esta ciudad capital el maestro compositor Raúl Nery. Su verdadero nombre, Raúl Salvador Nery Calvo, director integrante y fundador del trío Las Sombras, agrupación que cerró la época de oro de los grandes tríos de la música romántica en México. Lega una vasta obra en grabaciones con su trío, sus intérpretes y su producción de bellos temas instrumentales. Quienes cumplen hoy son ¡Feliz miércoles! ¡Feliz miércoles! Realización Marcos Macazaga Voz Aida Luna Síganos en todas nuestras redes sociales Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y YouTube Esta es una producción de Arroba Exmonitores ¡Feliz miércoles! ¡Gracias!